Hola a todos, bienvenidos a esta exposición de análisis de la dinámica de una partícula magnética en un campo magnético giratorio para la clase de electrodinámica 1. Los integrantes del grupo son Hugo Ramírez y mi persona Francisco Sánchez. En general, los sistemas que interaccionan activamente con campos electromagnéticos son muy interesantes desde muchos ámbitos y desde muchos puntos de vista. Sin embargo, en esta ocasión centraremos nuestra atención en las trayectorias que siguen las bacterias magnéticas. Estas bacterias son bacterias que poseen un momento dipolar magnético causado por diminutas partículas de magnetita. En este sentido, en el año de 1990, Steiner, Peterson, Peterman y Weiss estaban realizando sus estudios para tratar de determinar el momento dipolar magnético. Pero lo que se encontraron fue que, pasada una cierta frecuencia crítica del campo magnético externo, lo que sucedía es que la trayectoria que seguían las bacterias dejaba de ser simplemente trayectorias circulares y pasaban a tener un comportamiento extraño. Según las palabras de Peterson y Steinberg, su movimiento cambiaba drásticamente. Para tratar de explicar lo que sucedía con estas bacterias magnéticas, vamos a considerar el siguiente modelo, en el que asumimos una partícula puntual con un momento magnético M, un coeficiente de rozamiento rotacional alfa, despreciamos toda influencia de fluctuaciones térmicas, tales como debidas al movimiento browniano u otras influencias, vamos a tener un campo magnético H que va a variar con una frecuencia omega, y vamos a asumir que la partícula se mueve con una rapidez constante V. En ese sentido, la ecuación que se muestra en la parte superior es la que describe el movimiento de la partícula. Prácticamente es una ecuación de torque en el que estamos diciendo que el torque que actúa sobre el momento dipolar magnético de la partícula es igual a alfa por la derivada de teta con respecto de t. Bueno, siendo beta el ángulo que forma el vector del campo con el momento dipolar magnético, y siendo teta el ángulo que forma dicho momento dipolar con el eje X. Básicamente lo que sucede aquí es que el momento dipolar va a tratar de alinearse al campo, y es por eso que se produce esta ecuación. Ahora, consideramos que el campo varía con una rapidez angular omega, entonces el ángulo teta se podría escribir como omega t menos beta, y al despejar beta y reemplazar en la edo de arriba, se puede obtener la ecuación que se muestra abajo a la izquierda, en donde básicamente tenemos la velocidad de B, que depende de omega o omega c, y el seno de beta. En este caso se han reescrito las constantes alfa, m y h en función de la frecuencia crítica. Pues bien, una de las soluciones, la más sencilla, es aquella en la que beta es una constante. En ese sentido, el seno de beta sub cero sería igual a omega dividido para omega c, siempre y cuando omega sea menor o igual a omega c, pues el seno está cotado entre uno y menos uno. Al reemplazar esta solución estacionaria, encontramos que teta en realidad va a ser omega t menos una cierta constante. Y esta expresión para teta lo que nos describe es en realidad una trayectoria circular, tal y como la que se muestra en la figura de la derecha. Entonces, esto era lo que obtenían Steinberg y sus colegas cuando aplicaban campos magnéticos con frecuencias bajas. Lo que obtenían era que prácticamente las bacterias simplemente rotaban y no había ningún comportamiento extraño. Sin embargo, analicemos ahora el caso cuando omega c es menor o igual a omega, es decir, omega es mayor que la frecuencia crítica. En este caso, la solución ya no es tan trivial, sino que, de hecho, pueden ver la expresión para beta, que depende de arco tangentes, tangentes y el parámetro gamma, que lo hemos definido como omega c partido a omega, y que por las consideraciones de la frecuencia crítica y de omega, tenemos que tiene que ser menor o igual a 1. Una de las cuestiones de analizar aquí es qué pasa con el radio de curvatura, qué pasaba con esas trayectorias extrañas. En ese sentido, se hace uso de la fórmula de Fresnet, y se puede llegar a encontrar que la curvatura es igual a omega c partido v por el seno de beta. La figura de la derecha muestra básicamente este comportamiento para diferentes betas, y bueno, de hecho, de la fórmula misma se puede ver que, dependiendo del valor de beta, k puede ser positivo o negativo, y eso se confirma en la figura de la derecha, donde se observa que por intervalos relativamente grandes de tiempo, la curvatura permanece igual a 1. Sin embargo, existen estos pequeños valles muy pronunciados, en los que la curvatura pasa rápidamente de valer 1 a valer menos 1. Entonces, existe este cambio de curvatura, y de nuevo, la curvatura sube otra vez a 1. Bueno, en realidad lo que sucede es que la partícula da movimientos circulares, luego su curvatura cambia drásticamente, y da saltos hacia otras regiones, en donde de nuevo describe trayectorias circulares. Para analizar un poquito mejor este comportamiento de la partícula, vamos a definir el número de bobinado, omega n, que se define como el cambio de la fase de la partícula por periodo de su movimiento de orientación. Matemáticamente ahí está la expresión, que nos da la definición de omega n, y al integrar se obtiene 1 sobre 1, 1 sobre raíz de 1 menos gama cuadrado menos 1. Este número, en realidad, una forma más fácil de describirlo, es el número de rotaciones que da una partícula antes de pasar a otra región del espacio, y seguir dando rotaciones circulares, básicamente. Se puede observar que cuando gama tiende a 1, o sea, cuando omega es casi omega crítica, la partícula va a tender al infinito. Eso quiere decir que la partícula va a comenzar a dar muchas oscilaciones antes de poder pasar a otra región del espacio. Para clarificar un poquito esto, tengo dos ejemplos. En el primero, en el que definimos, bueno, en el que se establece que omega n es igual a 0.5, y se puede observar básicamente que la partícula no llega a dar una rotación completa alrededor de una de las cuasi circunferencias que se muestran, sino que, de acuerdo con omega n, da un medio giro, y luego pasa a otra región del espacio, donde nuevamente da otro medio giro. Otra cosa sucede en la figura de la derecha, en donde la partícula da 11.5 revoluciones antes de pasar a otra región del espacio, en donde nuevamente da 11.5 revoluciones. Así podemos ver cómo este número de bobinado nos da esta relación entre el número de oscilaciones dependiendo de la región. Bueno, ahora nombraremos a esta raíz de 1 menos omega al cuadrado, que pertenece a Wn, como P sobre Q, pues nos ayudará a analizar la trayectoria que sigue la partícula. La trayectoria se halla con las ecuaciones de movimiento de X sobre T, igual a B coseno de teta, sucede lo mismo para Y. Estas ecuaciones, nosotros al hallar beta, también podemos hallar teta, y integramos estas ecuaciones con respecto a T. Estas integrales no tienen una integral definida, por lo tanto se usan métodos numéricos. Es por ello que se puede ver que la trayectoria numérica, la trayectoria está formada por puntos y no por una línea consecutiva, pues no hallamos una función que defienda la trayectoria, sino un conjunto de puntos. En este caso, se puede ver una trayectoria con cuatro regiones en el espacio que ocupa la partícula. Ahora, es interesante ver, y el por qué hemos definido a esta raíz como P sobre Q, pues P, cuando los dos números P y Q no tienen divisores en común, P nos da el número de regiones en el espacio que la partícula ocupa, en este caso cuatro. Aquí tenemos otros ejemplos, todos con Q igual a 25 para mantener una homogeneidad. Con P igual a 2 tenemos dos regiones en el espacio, con P igual a 3 tenemos tres regiones, y con P igual a 7 tenemos siete regiones en el espacio. Ahora, sucede algo interesante, cuando P es igual a 1, pues la partícula en promedio define, la trayectoria en promedio de la partícula es una línea recta, como se puede ver ahí. Da circunferencias y de ahí realiza un salto. Hace otras circunferencias y realiza otro salto. Usted puede ver que al inicio y al fin de realizar las circunferencias hay una distancia, pero esta distancia no siempre, esta distancia varía para el número de P. Entonces, hay que tener en cuenta esta distancia, pues más adelante la estudiaremos en función del parámetro WN. Ahora vamos a estudiar la racionalidad de la fracción P sobre Q. Cuando P sobre Q es una razón racional, la trayectoria está completamente definida, como es en el caso de la trayectoria de la derecha. Se puede ver que para todo instante de tiempo, la partícula recorrerá esa trayectoria. Ahora, sucede lo contrario, cuando la fracción P sobre Q no es racional, entonces la partícula no tiene una trayectoria definida y entonces ocupará todo el espacio disponible cuando el tiempo avance. Por ejemplo, en la gráfica de la izquierda se puede ver que hay espacios en blanco. Estos espacios en blanco serán llenados por la partícula para algún instante de tiempo. Ahora, vamos a analizar el radio de curvatura de la trayectoria. Este radio de curvatura se halla con las ecuaciones diferenciales de la posición y con la ecuación de teta. Recordemos que teta depende de T y de WN. Entonces, para un instante de tiempo, se grafica la imagen de la derecha. Ahí se puede ver que para algunos WN, el radio de curvatura es muy grande, por lo tanto, el número se aproximó prácticamente a cero. Ahora, vamos a estudiar el caso cuando... Primero veamos la gráfica. Veamos que todos los periodos inician en un punto en común. Esta gráfica se da cuando WN es igual a 6.5538. Aquí tenemos el gráfico. Entonces, todos los periodos inician cuando justo en el origen, en el centro geométrico de la figura. Entonces, la distancia... No va a haber un salto, sino todas las funciones, todos los periodos inician en el mismo punto. Entonces, eso podemos verlo reflejado en el gráfico de la derecha, donde podemos ver que cuando dijimos que WN era 6.55, ahí, en el segundo punto que choca con el eje X, la distancia delta R es igual a cero. Lo que no sucede para otros casos cuando WN tiene otro valor. Ahora, estos valores hallados los comparamos con datos experimentales que hallaron Peterson, Peterman y sus colegas, en el que podemos ver, por ejemplo, en el gráfico del centro, que se describen trayectorias circulares, como dijo mi compañero, o trayectorias como en línea recta, como se expresó cuando P es igual a 1 en el gráfico 3. Bueno, con todo este estudio se ha podido más o menos explicar la razón de las observaciones de Peterson y sus colegas. Y bueno, como conclusiones, entonces podemos decir que, pasado una cierta frecuencia crítica, del campo magnético se observa que la trayectoria posee cambios bruscos en su curvatura, mientras que el campo magnético por debajo de esa frecuencia se observan simplemente trayectorias circulares. De igual manera, podríamos decir que este número de bobinado es una expresión matemática que nos permite determinar el número de revoluciones realizadas por la partícula en una región antes de que salte hacia otra región. Listo. La razón P sobre Q, como vimos, define la trayectoria de la partícula y cuando es un número racional la trayectoria está definida, en el caso contrario la trayectoria no está definida. Y el número de regiones en el espacio que ocupa la partícula viene dado por el número P. Y también se estudió la trayectoria en función del parámetro WN y se comparó con las gráficas experimentales. Muchas gracias por su atención.